¡Suscríbete al canal! Primero yo, segundo yo, tercero yo, la prioridad de ahora en adelante yo Antes tenía en un pedestal, ahora solo quiero tiempo pa' olvidar Champán y fútbol y rumba, y el reggaeton retumba La fiesta no para y gastamos la funda, la vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, es tuyo mujer Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Me enamoré de tu chico Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti No bailo sola Yo nunca bailo sola Te quiero besar Intentemoslo ahora Qué rico verte otra vez Tu piel canalita y tus ojos cafés La disco se apagó pero abría la mujer Toqué tus pies debajo de la mesa Quise que pareciera un accidente Pero tus ojos tienen la destreza De leer mi mente, de leer mi mente No suelo hablar delante de la gente Si tú no estás Yo sigo igual, igual de enamorado Te doy mi amor Si me buscas aquí estoy Por ti yo me mato Y contigo me muero Yo sé a dónde voy Y de dónde vengo Porque si soy alguien Y te lo debo Así que tócame, 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 tócame aquí Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Yo como tú eres Ya me encantas Hasta tu mal humor A mí me enamoró Lo que tú me pidas Te lo juro, te lo doy No te cambiaría Nada, nada, nada Nadie que me estrese Nadie que me siga Si me porto mal Yo tengo un santo que me cuida Hago lo que quiero Sin pedir permiso Yo soy bien soltera Y soy feliz sin compromiso Y hoy los tuveja que entre la espalda y la pared Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se calla la música Que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un troco de manos bien borrachas Todos saben que su vida es extrema Mami, despacio Báilame otra vez Tú sí sabes Moverte como nadie más lo hace Mami, despacio Báilame otra vez Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Luego me dio ¿Qué le guste yo? ¿Quién conmigo quiere tener relaciones? Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Dime cuántas veces nos amamos Yo viviré Y ahí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba cantaré Será siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Ya pasará La tempestad Traerá la calma Y lo que hoy duele sanará Esto fue Top 15 Latino Los 15 éxitos de la semana De la lista oficial del Pop Latino Que transmitimos todos los días A las 11 de mañana Y a las 4 de la tarde En Radio Kip 21 MF Uno de los 15 éxitos Del grupo Radio Kip Esto es American Top 10 Los 10 temas más importantes De la lista oficial del Pop Internacional En México Que transmitimos A través de Energy 21 MF ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Warning! ¡Stan by for countdown! ¡Prepare audience for maximum impact! ¡Full immersion begins in... ¡Ten! Yeah, my love ain't your love It's never gonna be nobody's love Never gonna make nobody's love be yours Yeah, I'm faithful Scratch that, baby, I'm grateful Gotta say it's really been a while But now I got back that smile I'm so faithful Scratch that, baby, I'm grateful There's something in his eyes Just keepin' secrets I don't know Don't you be afraid of something new If you're playing right You can be the someone Yeah, that's all I'm here Won't leave me lonely tonight Caliente Te pongo caliente You're breaking me La, 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 la La, la, la You're breaking me La, 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 la You're breaking me La, 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 la And hey, don't say When you come my way, I'm losing my brain on me Rain on me They like come on in the one go Give them it one time, two time, them want more They like come on in the one go Give them it three times, sometimes them want four They like come on in the one go Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan Savage love, did somebody, did somebody break your heart Lookin' like an angel but a savage love When you kiss me, I know you don't get two fucks But I still want that, I guess I'm a star Ha, ha, you like that? You go like that Da 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 What's love got to do, got to do with it What's love but a secondhand emotion What's love got to do, got to do with it But time catches up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son las 15 más norteñitas de la semana Los 15 éxitos gruperos en la lista más importante de México Las 15 más norteñitas Iniciamos Di que no hay manera Que es poco probable que un día vuelvas a mi lado Si te miran triste di que tienes un resfriado Di que te roguen Para salir adelante Yo no tengo amigos nuevos Porque no confío en nadie Soy borracho de cochera Y sentir la fuerza del amor Que nos une a los dos Sin ningún temor Maldito alcohol Lejos de ser buena ayudante Me hace ver que en esta perra soledad Aunque te bese la boca Aunque siga Durmiendo en tu cama No importa que digas Cien veces que te ama Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Suele pasar Esto ya me había pasado antes Estoy seguro que voy a invivarte En unos días estaré normal Suele pasar Tengo roto el corazón Pero me queda la mitad No creía enamorarme Mucho menos a mi edad Caíste como el sol Cuando ya me atardecía Y es que el envidioso Es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko Envidiaba al chavo Y no tenía nada Les confieso Que el que se quemó con leche Hoy le sopla hasta la nieve De limón Hoy tengo miedo Si llega la cruda De puro coraje Volveré a engrigarme Y es que tú no vales Ni mil borracheras Chiquitita Este es el ruido Igual y ya no sientes mariposas Cuando miras mis mensajes Por este traicionaron las hormonas Cuando te fuiste de viaje Te quise olvidar Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó La soledad Volverá El amor El amor a ponerse de moda Volverá Los preparativos De tu boda Con mis maldiciones Contra del destino Y ese miedo Atroz A la lluvia De arroz Que caerá en tu camino Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar Fumar Tomar Rogar Es casi necesario Así estoy yo Y como no Le di Toda mi vida entera Se la di Pues yo pensé Que era para mí Y cuando más la amaba Fue justamente Cuando la perdí Le di Aprendimos Que el tiempo Jamás se recupera A decirnos Te amo Sin alargar La espera A tomarnos La mano De distinta manera Completar Mi vida Como un libro Error No has tenido Perfecta Te miro Y si algún día Es que Descotemos Sé que nuestro amor No es del sonido Pase lo que pase Estarás conmigo Mentí 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 Porque el orgullo Me cegó Mentí Porque no supo Valorar Mi amor Mentí Porque la amo Y me falló Eres una persona Tóxica Maléficaz ¿Cómo es que tienes Tienes cara Pa' venir A preguntar Que como estoy Escucho cada día La radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo Busco mi estrella A la luna Quiero subir Voy del velado Esto fue Las 15 más norteñitas La lista más importante de México Que transmitimos para ti Todos los días A las 12 del mediodía Y a las 5 de la tarde Por la norteñita MX Uno de los 15 éxitos Del Grupo Radio Hit La política De la kardi Y el Euro L Por la online De la propaganda Los de los 15 esxitos Así que